Y Arriba El botón Ya Escuchar el Escuchar el botón ese de verde El de esta arriba Ese, arriba Escuchar el Escuchar el el clutch si, si, presta quita el tumor, el cambio tiene cambio, o no dale duro esto es antes de los headers a ver después de que le pongo los headers a ver como se oye